Niño, la runa. Vaya, hay cosas que nadie debería ver nunca. Gracias por eso. Gracias por ver el video. ¡Guau! ¡Jottenheim! ¡Llegamos! Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una vez que... ¡Hermano, cuida! ¿Me extrañaste? ¡Corre, niño! ¡Cruza el puente! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Baldur, déjalos! ¡Llevan a mí! ¡Haré cualquier cosa que... ¡Cállate! ¡Todo este tiempo pensé que te necesitaba! ¡Pero solo eres carne! ¡Al parecer, el niño es el cerebro! ¡No! 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 ¡Rompiste el puente! ¡Sólo si centra Jack Rain! ¡Estúpido hijo de perra! Vete de aquí, niño. Sí, por supuesto, joven. Huye. Deja que papi se encargue del trabajo duro. ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¿No estás listo para esto? ¡Sí, estoy listo! ¡Y yo que pensaba que mi familia tenía problemas! Tu padre tiene razón, chico. Te falta mucho para estar listo. Serías tan amable de sujetar esto por mí. Gracias. ¡Atreus! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No! ¡Te acerques! ¡A mí! ¡Hijo! ¡Cá! ¡Hijo! ¡Gracias! ¡Séltame! ¡Débil! ¡No me detendrán! ¡Voy a acabar contigo! ¿Por qué no se mueren? ¡No me detendrán! ¡No me detendrán! ¡No me detendrán! ¿Quién ha activado el puente? ¡Te hice una pregunta! ¡Multártelo! ¡Está bloqueada! ¡Ja, ja, ja! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. ¡Ja, ja, ja! Se acabó. Seguro. Y así será. ¡Multártelo! ¡Bardor! ¡No! ¡Escúchame! ¡Déjame ayudar! Suéltalo ahora mismo. Lo mataré. Sabes que lo haré. ¿Qué has hecho? ¡Niño! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! Ahora escúchame sin decir una palabra Soy tu padre y tu niño estás fuera de ti Pierdes el control Eres impulsivo, desobediente y descontrolado Eso no lo toleraré Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido Aún no es tarde Esta discusión aún no termina Estamos aquí por ti, niño Nunca lo olvides No, 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 no Vaya, hace frío ¿Esto es Hel? No solo eso Es el peor lugar de Hel al que podíamos llegar Veo un barco Llévanos Solo nos conducirá a medio camino del Templo de Tir Pero al menos nos sacará lejos de aquí Durante mil vidas de mortales, el Guardián del Puente impidió que los vivos ingresaran en este lugar Pero ahora que le arrancaste el corazón, aquí estamos Es curioso cómo resultan las cosas Niño ¿Ese? ¿No era yo? ¿Ese? ¿No era yo? Es paradis No, era yo Es verdad No era yo No me agradaba Minus Tal vez No una , no, no Es como Kenan Um Ed Cata Cata Era Espérano Es ¡Vamos! Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Apártate, niño. Eso es lo que le dije a tu madre. Justo antes de dárselo. Era yo. Yo no pude hacer eso. No pienses en ello. Aquí no. Sí. Debemos continuar. Sí. Cabeza. ¿Qué fue eso? A Helheim no solo llegan los ancianos y enfermos, también los criminales. Hel no debe hacer diferencias entre nosotros y aquellos a quienes deben torturar estas visiones. ¿Cómo le ponemos fin? Escapando de Hel. Cuanto antes. No dejaré que me moleste. Es como dijiste, Mimir. Solo era una ilusión. ¿No era yo? No. Pero es en lo que te has convertido últimamente. Sé que por mi culpa estamos aquí. Pero no sacaré de esto, sea quien sea yo. No. Yo no sacaré de esto. Tú seguirás órdenes. Pero tal vez no es así como soy. Más te vale serlo. Ahora debo concentrarme. ¿Hó? Escapando. Escapando. L keine deuda. No quiero apurarte, pero más rápido, ¿sí? Déjame pensar ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo razón para ocultarles tal cosa. ¿Qué me hiciste? Ahí está el bote. Ya hablaremos de esto. ¿Qué me hiciste? Muy pronto. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Tendré mucho que hacer después de matarlos. ¿Quién dijo eso? Deprisa. ¿Qué me hiciste? 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 Lo que hiciste? ¡Suscríbete! 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 No sé si esto pueda navegar Lo hará ¿Y ahora? Déjenme trabajar Déjame ayudar ¿Qué hago? Eso está suficiente Estupendo Pero tengan en cuenta que este bote solo nos puede llevar hasta cierto punto El templo de Tiro está cerca de lo alto de una cascada tremenda que, lamentablemente, tenemos en contra Eso significa que incluso si llegamos de una pieza, aún tendríamos que arreglarnoslas para navegar subiendo una cascada Los Banner construyeron el mejor barco de la historia y puede volar ¿Skiff Blatnir? Sí, porque fue diseñado para volar Esto no Igual, solo tenemos este bote Nos las quedaremos En quizás el iceberg más grande que haya visto Por lo menos el fuego produce calor ¿Y ahora? ¿Y ahora las velas están sueltas? Solo mira ¿Las bajarás? ¿Y cómo atraparán el viento? ¡Flotamos! ¡El calor del fuego! ¡De verdad flotamos! Y atorados otra vez No por mucho Quédate en el bote Es increíble Hiciste un enorme farolillo volador ¡Poncionó! ¡Nos soltamos! Espérenme ahí ¡Nos soltamos! ¡Los soltamos! ¡Los soltamos! ¡Los soltamos! ¡Suscríbete! 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 Atreus. ¿Puedo ayudar? Los dos juntos. ¡Al fin! ¡Somos libres! Vamos a salir de aquí. ¡Enfréntame, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo. Es la hora. No. ¿Otra vez esa voz? ¿Sabes quién es? No. Lo sé. ¡Aisberg, a favor! ¡Resiste! ¡Apáganme el fuego! ¡A favor! ¡Apáganme el fuego! ¡Algo no se tuvo! ¡A favor! ¡Rapón! ¡Lo quitaré! ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado atrás! ¡Listo! Cabeza, ¿cuánto falta para llegar al templo? Sí, hace mucho frío. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. ¡Suscríbete al canal! ¡A tu izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por la derecha, hermano! ¡Mimil! ¿Por qué no se apaga el fuego? ¿Me creerías si digo que por magia? ¡Van por esas hojas! ¡No! 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 ¡A favor! ¡Se apagó el fuego! ¡No! 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 ¡Ya casi llegamos! ¡Adelante! ¡Lo veo! ¡Cabeceanos! ¡Más arpones! ¡Nos detuvimos de nuevo! ¡Hermano, la parte de vos te tiene clavado un arpón! ¡Hermano, la parte de vosotros! ¡Detrás de ti! ¡Padre! ¡No camines sobre la proa! ¡Se rompera! ¡Pero hay que quitar el arpón! ¡No! 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 ¡Nada! Ese era tu plan Está Norates Nos vamos de este reino Ahora Mientras no arruinemos nuestro regreso Mientras no arruinemos nuestro regreso